¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy, y menos aún en la Iglesia de San Francisco, nada está dicho. El Perú de hoy, y menos aún en la Iglesia de San Francisco, nada está dicho. Vamos a comenzar esta conversación con algo reciente, algo de hoy, un extracto de una entrevista que hoy le ha concedido el presidente Martín Vizcarra a Semana Económica. Nosotros vamos a ver un adelanto. La parte en la que el presidente Vizcarra le responde a Pedro Olaechea, presidente del Congreso, quien hoy ha vuelto a insistir en un diálogo, pero en un lugar intermedio, yendo por el Girón-Ancash. Es decir, entre el Congreso y Palacio está la Iglesia de San Francisco. Así que ahí le ha invitado el señor Olaechea al presidente Vizcarra a que dialoguen. ¿Por qué en una iglesia? No lo sabemos. Pero esto es lo que le responde el presidente Vizcarra a Pedro Olaechea. Esto que sí, acepto. Y cuando lo determine y coordinemos, lo aceptaré aquí en Palacio de Gobierno, donde corresponde la reunión. Donde no se va a reunir, sino en un café en el camino. Tenemos que también, con transparencia y franqueza, conversar, pero usando también las instancias que corresponden. O sea, bienvenido. Yo he recibido a los presidentes del Congreso de la República en funciones. Durante mi periodo de gestión de presidente de la República, los he recibido aquí y también al señor Olaechea con todo gusto. Esa es la respuesta hoy ofrecida al periodista David Reyes, director de Semana Económica, del presidente Vizcarra a Pedro Olaechea. ¿En la Iglesia de San Francisco? No, no, no. En Palacio, le dice el presidente Vizcarra. Esta entrevista completa, usted la va a poder apreciar en semanaeconomica.com y el día domingo en la edición impresa de Semana Económica. ¿Qué le ha parecido la respuesta del presidente Vizcarra a Pedro Olaechea? En el entendido en que Pedro Olaechea lo invita a un templo, lo invita a la Iglesia de San Francisco. ¿Habrá diálogo finalmente? En principio me parece bien que el presidente reciba a un congresista o a cualquier persona en Palacio. Pero más importante que el detalle en donde conversen es el tema de fondo. Y acá creo que todo está claro. El presidente dio un anuncio el 28 de julio dando una propuesta para anticipar las elecciones presidenciales. Y al Congreso lo único que le queda es comenzar a discutirlas. Entonces estas invitaciones para conversar a mí me parece una mesida más del Congreso al presidente. Varias veces lo hemos dicho. El Congreso está meciendo al presidente. Y parece que el presidente no ha aprendido. Porque en lo que hemos visto es que el Congreso solo reacciona a cocachos. El Congreso solo reacciona cuando lo pones contra las cuerdas. Más bien el Congreso lo que dice es que el presidente le para dando de cocachos. Bueno, el Congreso está de espaldas al Perú. El Perú ya dio su opinión y dijo que este Congreso no va más. Y al presidente lo que le toca es seguir impulsando su propia propuesta. El presidente de la República dio el anuncio el 28 de julio y no lo hemos vuelto a ver. En el Congreso se ha decidido que se va a comenzar a discutir este tema recién el 10 de septiembre. Ni siquiera el 3 de septiembre. Es más, después de mucho más de un mes que el presidente haya hecho la propuesta. Esto me parece una gran irresponsabilidad por un tema muy concreto. Tenemos que terminar con la incertidumbre en el Perú. La gente en las calles se está preguntando a dónde va el Perú. Hay que tomar decisiones. Nadie sabe quién está a cargo. Hay un vacío de liderazgo muy grande. ¿Usted qué haría en los zapatos de Vizcarra? Dos cosas. En primer lugar, plantear cuestión de confianza. Y poner una fecha. Decirle al Congreso, si el 15 de septiembre no se discute esto, voy a hacer cuestión de confianza por el tema. Pero también otra cosa, movilizar a la gente. Si el presidente de la República llama a una marcha nacional, todo el Perú lo va a seguir. Y el Partido Morado va a poner a disposición su organización para respaldar al presidente de la República. El presidente debe de movilizar a la gente y también ponerle una fecha límite al Congreso. Eso significa liderar. Eso significa apostar por tu propia propuesta. Y eso significa también apostar por el Perú. Porque quien favorece el adelanto de las elecciones es al Perú. Si se va a este Congreso, a ver, ¿es un mensaje en la lucha contra la corrupción? Sí. Si se va a este Congreso, ¿es un mensaje para la renovación política? Sí. Y si se va a este Congreso, ¿es un mensaje para la democracia? Sí, entonces. Yo la verdad es que estoy muy preocupado porque las cosas, la crisis está acentuando y está repercutiendo en la economía nacional. Ahora, ahí también viene una discusión, ¿no? Porque si bien es cierto, algunos sostienen, como usted, que esta incertidumbre va mermando la economía, primero está en la figura que usted está planteando la posibilidad de la cuestión de confianza, ergo la disolución del Congreso, con lo cual tendríamos una comisión permanente funcionando con decretos de urgencia. Se convoca elecciones para congresistas que completen el periodo parlamentario de Vizcarra y elecciones del 2021, es decir, se echaría por tierra el adelanto de elecciones. Es un poco una cosa, digamos, no hay norte, no hay horizonte a la vista. En primer lugar, señalar que la cuestión de confianza sí es posible, no es algo anticonstitucional. Así sea una reforma constitucional, porque ahí viene la discusión, porque se dice que sobre reformas constitucionales el Ejecutivo no puede hacer cuestión de confianza. Debo de recordar dos cosas. En primer lugar, que en noviembre del año pasado, el Tribunal Constitucional ya se manifestó sobre el tema de cuestión de confianza. Y segundo, con relación a los cambios constitucionales, ya hay un precedente. La última cuestión de confianza, el Congreso la aceptó y comenzó a discutir reformas que tenían que ver con cambios constitucionales. Entonces no existe ninguna razón para no hacerla. Simplemente hay una demora porque quieren mecer al presidente para ir en contra de su propuesta de adelanto de elecciones. Es muy peligroso tener un Congreso que está en contra de todo el país. Es muy peligroso para la democracia. Esto no es una lucha entre el presidente y el Congreso. Es una lucha de todo el Perú contra el Congreso. ¿Todo el Perú contra el Congreso? Por supuesto. Bueno, el 75%, digamos, de acuerdo a los sondeos. Ahora, ahí viene la otra discusión, ¿no? Tomar decisiones tan trascendentales, solo basadas en sondeos, ¿le parece adecuado? Mira, hay abundante información que la gente está harta de este Congreso. Este Congreso ha ocultado a mafiosos, a criminales, ha protegido a Chávarri, ha protegido a congresistas que han incurrido en delitos. Este Congreso ha tratado de dar leyes anticonstitucionales, ha tratado de copar las instituciones del Estado. Digamos, no es un Congreso que sea muy emblemático y muy respetado. Esta es una solución que no es ideal. Primero hay que reconocer eso. No es ideal quebrar un periodo de cinco años. No es ideal adelantar las elecciones, en ninguna parte. Pero es la única salida al entrampamiento, porque la crisis política ya no da para más. Claro, pero ahí viene la otra disyuntiva. Que el Congreso, de acuerdo a lo que uno puede escuchar, no está de acuerdo mayoritariamente con el proyecto de adentro de elecciones. Entonces yo le preguntaba a usted qué haría en los zapatos de Vizcarra. Entiendo que usted en los zapatos de Vizcarra lo que haría es plantear la cuestión de confianza de una buena vez. Sin duda, pero también sacar a la gente a la calle. Y disolver el Congreso. Se tiene que hacer eso en caso el Congreso no reaccione. Pero lo que va a ocurrir es que van a reaccionar, como ya lo han hecho en los casos anteriores. En los casos en que el presidente ha llamado a cuestión de confianza. Entonces, las cosas a mí me parecen que están bastante claras. Y si bien el presidente del Congreso quiere conversar, que me parece muy bien, pero las cosas están ya planteadas. Y es el presidente quien debe de ser más consistente. A mí me parece que es bien intencionado, pero es muy intermitente. Al presidente lo vemos dando un anuncio de tremenda envergadura el 28 de julio. Y hasta el día de hoy no encontramos una medida concreta para presionar al Congreso a que efectivamente discuta al menos esta propuesta que hemos visto ahora. Que ya no se va a trabajar en la semana de representación. Pero también el primer día, que es el 3 de septiembre, tampoco se va a discutir el tema porque se va a ver en el pleno otros temas vinculados con ética. Esto se va a patear hasta el 10 de septiembre. Los tiempos se acortan y el país está viviendo una incertidumbre tremenda. El problema es que se tomen decisiones y que sepamos qué es lo que va a pasar. Porque del otro lado usted tiene a, por ejemplo, Fuerza Popular, que coloca a Milagro Salazar en la vocería, que ya sabemos en los términos en los que se refiere al presidente Vizcarra, a la señora Bartra en la Comisión de Constitución, a quien ya le conocemos el ritmo o el bit con el cual se mueve en sus sesiones, y a la señora Arimborbo en la Comisión de Educación. Es decir, la ofensiva en primera línea. Bueno, con mayor razón aún. Si tú tienes esas señales tan claras, entonces, ¿qué te queda hacer? Lo que no entiendo es que el presidente, sabiendo que el Congreso ya tiene la guillotina lista, el presidente no hace algo al respecto. La única forma de lidiar con el Congreso es enfrentándolo. Este Congreso me refiero, a este Congreso. El Congreso de la República, además, lo que está empezando es quedarse en sus cargos, con sus sueldos, y lo que ahora el país necesita es una salida, que lamentablemente, como repito, no es ideal, pero que la necesitamos. Porque ya estamos llegando a casos, en verdad, muy preocupantes, una situación muy preocupante. Hay una situación de incertidumbre política, pero yo quería insistir con esto de ponerse en los zapatos del presidente, porque usted no ha negado, ha sido usted candidato, ser presidente de la República. Entonces, siempre es bueno evaluarse en escenarios así, ensayos así, como para proyectar decisiones que usted podría tomar. Agregado a la decisión de que usted plantearía cuestión de confianza, eventualmente, si el Congreso se resiste, disolverlo, qué es lo que ocurre en el campo económico, por ejemplo. ¿Qué otras dos decisiones tomaría usted en este momento? Bueno, en primer lugar, dejar claro que a los inversionistas lo que les importa es tener predictibilidad, es saber qué va a pasar. Y cuando uno habla con los inversionistas y les dice qué es lo que prefieres, la agonía del 21 o tener certidumbre para el 20, ellos te eligen lo segundo, porque lo que quieren es saber qué va a ocurrir. Pero mi segunda parte de la respuesta tiene que ver qué hacer con la economía, que es algo fundamental y que no se está discutiendo. La economía es como un queque, es como una torta. Para tú hacer que la torta aumente, lo que tienes que hacer es ponerle levadura. En la economía, el Estado tiene dos formas de ponerle levadura a ese queque, que es la economía nacional. Una es la política fiscal y la otra es la política monetaria. La política fiscal es inyectar más dinero y eso tiene que ver con la aceleración de la inversión pública a nivel descentralizado y también con las obras de reconstrucción en el norte. Es algo que lamentablemente la capacidad de gestión de este gobierno ha sido muy baja y ha sido muy poca. Sin embargo, hemos visto hoy día el presidente anunciando títulos de propiedad, anunciando pavimento. Pareciera que no hay ningún adelanto, es decir, pareciera que la cosa continúa. Si me permites terminar, porque yo quisiera que los peruanos supieran cuáles son todas esas opciones. Y la segunda es la política monetaria, que tiene que ver con los cambios en las tasas de interés o la política cambiaria, para que las inversiones puedan recurrir y puedan fluir con mayor velocidad. Ninguna de estas políticas se está aplicando y lo que nosotros haríamos al llegar al gobierno sería, en primer lugar, reformular la forma en la que se está invirtiendo en las obras de reconstrucción. En el norte, los procesos administrativos para la ejecución de esas obras son los mismos que los procesos actuales bajo cualquier tipo de proyecto. Perdóneme que le interrumpa, porque yo pensé que me iba a decir algo sobre los proyectos mineros, por ejemplo. Porque, fíjese lo que ha pasado. Usted anota ciertas debilidades o estrategias que no se ven, no se muestran de parte del gobierno de Vizcarra. Eso, a mi juicio, probablemente sea una aceptación de que no hay que ofrecer. No hay nada en el tablero. Pero lo que ha pasado con tía María está socavando, aparentemente es lo que se ve. Mire que ya beco. O mire la protesta de hoy en la Panamericana Norte. Tolvas de camiones tiradas. ¿No hay una sensación de desgobierno para usted? Es decir, ¿qué pasa con los proyectos de inversión? ¿Cómo nos miran los inversionistas después de lo que ha pasado con tía María? Sí. Bueno, en primer lugar, hay una falta de capacidad de gestión. Y eso tenemos que reconocerlo. Y tiene que ver con las obras de inversión pública. Pero en el caso de los proyectos mineros, el proyecto es más de fondo. El problema es más de fondo. Y ahí, en primer lugar, el Estado no tiene una política de prevención. No existe. Nosotros actuamos simplemente cuando el problema ocurre. Pero la idea es crear una política preventiva de poder adelantarnos a los problemas con inteligencia, con operadores políticos. La idea es crear un arreglo institucional que pueda adelantarse a los problemas, a los proyectos mineros. Porque los proyectos mineros toman mucho tiempo. No es que la gente sale a bloquear carreteras de la noche a la mañana. Pero usted le hubiera pedido a los gobernadores, si yo no hago nada en un mes, ya me arman la pampa. ¿Usted se hubiera expresado en esos términos? Bueno, en primer lugar, lo que me sorprende es la falta de seguridad que tiene un presidente cuando habla. Y la segunda, al margen de los errores que el presidente puede haber cometido, lo que te dice ese audio es que esa licencia nunca se tuvo que dar. Porque hay condiciones técnicas y políticas que no se cumplen. Entonces, ¿cómo un presidente anuncia y da una autorización cuando sabe que las condiciones políticas no se dan y después tiene que deshacer lo que el gobierno, lo que el ejecutivo ha hecho? O sea, el problema de fondo es ese. El Perú no está preparado para lidiar con proyectos mineros. El Perú a veces se puede decir que es un país mineralizado. ¿Ninguno? ¿Ningún país minero? ¿Ningún proyecto? No. A lo que me refiero es yo creo que el Perú es un país mineralizado. Es decir, tenemos recursos en todos lados. Pero ojo, el 60% el 60% de nuestras divisas, de nuestras ganancias, de nuestro dinero proviene de la minería. Sí, yo no estoy discutiendo eso. Ah, ya. Lo que estoy discutiendo es que no tenemos las políticas para poder lidiar con eso. Pero entonces, ¿qué hacemos? El presidente lanza, además, solo el título porque no hay un desarrollo, la Ley General de Minería, pero que no se ve... El presidente está recostándose más hacia la izquierda. Entonces, ¿por dónde puede ir esa Ley General de Minería también? Yo creo que decir que el presidente se pone para la izquierda o la derecha es simplificar. A mí me parece que lo más importante es crear la política de prevención de conflictos, lo primero. Y lo segundo es que los ministerios funcionen. Tú hablas con un... ¿No están funcionando para usted? El Ministerio de Minería no conversa con el de ambiente. No hay una coordinación adecuada. El proyecto Tía María recuerda que no viene solo de ahora, viene de hace varios años en donde han habido problemas técnicos muy acentuados. La UNOPS ha presentado más de 100 observaciones. La pregunta es cuántos de ellos se lograron resolver. Entonces, es un proyecto que ha venido contaminado desde mucho tiempo. Y el problema de fondo, nuevamente, no es el presidente actual, sino es el Estado peruano que no tiene las herramientas, no tiene las políticas, ni las de prevención, ni las de poder gestionar los proyectos mineros adecuadamente. Pero entonces, regresando al tema anterior, a mí me queda una duda, me embarga una duda, una reflexión, y seguramente al público también. Si tenemos a un gobierno que no está operando ministerios que no están funcionando, funcionando del todo, porque hay un Estado detrás que no funciona, ¿cómo le decimos a ese mismo gobierno que la calle salga bravecida, guillotinas listas y en ristre, y que bandangán la cuestión de confianza? Es decir, estamos jugando con fuego. Yo creo que estamos hablando de dos temas diferentes. Pero de un mismo actor. Es cierto, pero de dos temas diferentes. Además, el presidente con el adelanto de elecciones es una propuesta que la dio el 28 de julio y que la está dando como una salida al entrampamiento. Algunos dicen que es una salida improvisada. ¿Considera ustedes eso? A mí me parece que es una salida forzada. Es una salida constitucional. ¿Cree que tuvo que ver algo lo que pasó en Arequipa con los gobernadores? No, en absoluto. No, porque el presidente admite que el audio sabe de su existencia el día 25 y el 28 lanza el discurso como el adelanto de elecciones. El problema de la crisis política viene de mucho antes. El problema de la pelea, del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo viene de antes. No, eso sin ninguna duda. Y además la obstrucción está acreditada. Más bien, lo que yo creo es que el Congreso está utilizando lo de tía María para evitar la propuesta política del presidente en el adelanto de las elecciones. Me parece que son dos temas diferentes. Yo no quiero acá defender al presidente ni justificarlo de los errores que haya cometido en tía María o en otros. Estoy hablando acá del Perú, de cuál es el futuro, de qué es lo que la gente quiere. La gente quiere certidumbre, quiere saber cómo se va a resolver el problema. Hay un vacío de liderazgo enorme y eso es lo que los peruanos quieren, decisiones, así sean el 20 o el 21, pero que se decidan porque si no, no podemos seguir adelante. Ese es el tema de fondo y eso es lo que hay que reclamarle al presidente. Claro, usted lo que le reclama en buena cuenta es que diga peche al Congreso una vez más y haga confianza. pero ahí viene una discusión ¿no? Que es esta... Usted ha citado bien el presidente de la reforma judicial y la reforma política pero tendría que tener una suerte de, vamos a decirlo así, visa, una suerte de salvoconducto del Tribunal Constitucional para que una cuestión de confianza ad hoc concreta sobre este punto pueda activarse. A ver, primero no creo que sea necesaria pero en segundo si lo hacen el Tribunal Constitucional va a contestar lo mismo que ya dijo. Entonces, en términos concretos ¿qué es? Una mesida es ganar tiempo vamos a consultar al Tribunal Constitucional es para ganar tiempo y eso todos los peruanos tienen que saberlo. A este Congreso no le da la gana del adelanto de elecciones y lo que quiere es continuar la incertidumbre y eso es lo que el Perú no necesita ahora. Los que no quieren adelanto de elecciones están pensando en sus intereses particulares no en los del Perú muchos creen que el adelanto de elecciones favorece al Partido Morado no es así. Nosotros tenemos un plan estratégico que va a tomar tiempo. Según Ipsos 7% su partido. El Partido Morado sí, de acuerdo a Ipsos. La paradoja es que Fuerza Popular está primero con 16. Don Ninguno está en realidad con 29. La pregunta es distinta. Dice ¿por cuál de estas agrupaciones votaría en las próximas elecciones? Por eso. Hay una pregunta que dice por cuál candidato y la otra es por cuál agrupación política. Correcto, correcto. Por lo tanto las preferencias no son la mejor. Hay una de Datum en la que usted está primero. Sí, es cierto. Bueno, ninguno y primero usted. Es muy preliminar. Bueno, la incertidumbre es para todos en realidad para la economía para el país para los candidatos pero usted va de todas maneras. Nuestro partido. Claro, pero usted como candidato evidentemente. Bueno, no voy a negar mis aspiraciones políticas pero hay cosas ¿Eventualmente se podría juntar con alguien o solo? Porque creo que en estos momentos lo que se necesita es cohesión, ¿no? O sea, bloques sedimentados. Lo que el partido está haciendo es convocando a gente buena, a gente moderada, a gente que por más que sea progresista o liberal tenga la capacidad de poder dialogar, de poder tener sentido común. Porque le han criticado que usted dijo que no es ni caviar ni DBA, ¿no? Entonces, suena como a ni chicha, ni limonada, ni fu, ni fa. ¿En el tablero dónde se ubica usted? ¿En qué parte del tablero político? Mira, esa discusión a mí me parece bien interesante porque el día de hoy el hecho de estar pensando en izquierda y derecha no tiene mucho sentido para la gente. Pero sí importa. Pero ahora hay algo que es más importante, más que la diferencia entre izquierda y la derecha y es los extremismos, los extremismos de ambos lados. Esa es la discusión de hoy. Y lo que el Perú no necesita son esos extremistas. En el Partido Morado tenemos liberales y tenemos progresistas, pero todos son moderados y todos tienen sentido común. Lo que no necesitamos son esos extremismos que te dicen que, por ejemplo, Chávez y Maduro son una maravilla y tampoco los otros extremismos que te dicen que el crecimiento económico tiene que ir delante a cualquier costo. Como, por ejemplo, lo que está pasando hoy día en Brasil con el incendio. Que es producto justamente de hacer lo que le da la gana sin ningún tipo de regulación. Los incendios, porque dicen que son varios incendios y además la porción, el área afectada es el tamaño de Francia. Muy bien, muchas gracias, señor Julio Guzmán. Ahí está entonces el señor Guzmán con sus opiniones respecto a la difícil situación política. No se sabe si las elecciones serán el 20 o el 21. Nada está dicho respecto a ello. Vamos a la pausa y viene a continuación la congresista Janet Sánchez, quien preside ética, pero hay toda una discusión ahí, es apoyada, respaldada por Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio está pidiendo el asiento porque lo que dicen es que ese asiento ya lo tuvo cuando estaban Peruanos por el Cambio y también más adelante desde el Congreso también Francesco Petrosi. nada está dicho. ¡Suscríbete! A precios increíbles Aprovecha y viaja a la Ciudad Inca Paquete a Cusco desde 95 dólares Despegar Vivir Viajando Haga su agosto en agosto Salas con 30, 50 y hasta 70% de descuento Aprovecha esta única oportunidad solo en Casa Grande en Sanicerámica No se pierda este domingo a partir del mediodía el programa especial del segundo foro Mujeres de Cambio Diversos panelistas Historias inspiradoras y las conclusiones de este evento que busca visibilizar y destacar el trabajo de las mujeres en nuestra sociedad Mujeres de Cambio es organizado por RPP con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Lingley Tres sujetos armados nos están asaltando Cuando estés lejos de sentirte seguro contacta al Rotafone la línea de ayuda más efectiva Llámanos al 438-8008 Contáctanos a nuestro WhatsApp 951-431013 o encuéntranos en Facebook y Twitter usando el hashtag Rotafone El día transcurre demasiado rápido Nosotros nos detenemos para analizar los hechos y explicártelos al final de la jornada Brindándote información en la que puedas confiar Edición Central de lunes a viernes a las 8 de la noche con Tatiana Alemán La congresista Janet Sánchez ahora de la bancada contigo en nada está dicho ¿Cómo le va congresista? Buenas noches Jaime Bueno hay toda una discusión hay toda una discusión porque peruanos por el cambio está reclamando el asiento de la presidencia de la Comisión de Ética porque lo que sostienen además ha habido tremendo barullo ahora lo vamos a hablar es que usted llegó a ese puesto por peruanos por el cambio entonces ellos dicen oye ese asiento nos toca a nosotros pero Fuerza Popular la está respaldando evidentemente usted me dirá que se va a quedar pero ¿cómo arreglamos esta parte formal de peruanos por el cambio que le está pidiendo el sitio? Sí bueno Jaime efectivamente yo he escuchado a dos colegas de peruanos por el cambio hablar sobre este determinado tema de la presidencia de la Comisión de Ética y bueno yo recomendaría de que pudiéramos dar lectura o tener conocimiento de los hechos de los acuerdos adoptados en la Junta de Portavoces del 2018 ojo esto no significa querer aferrarse al cargo sino respetar las normas y los acuerdos adoptados en el Congreso de la República este es un acuerdo ya que la Comisión de Ética es una Comisión Especial es un acuerdo que se adoptó en el 2018 y esta duración de la presidencia tiene dos años más allá de que de que pueda corresponderle a peruanos por el cambio que no es el caso Jaime ojo porque el acuerdo el acuerdo tiene que ver con la proporción así es la proporción y también la presidencia Jaime indica claramente que la presidencia de dicho órgano parlamentario la asumiría un congresista de bancada distinta a la de Fuerza Popular no dice que se le está cediendo la comisión a un grupo parlamentario X en este caso pero la proporcionalidad de acuerdo al reglamento de acuerdo a la a la precedencia digamos en el Congreso de la República se reparte de acuerdo a el número de congresistas y al número de bancadas es por eso que esta comisión siendo especial Jaime le correspondía presidir a Fuerza Popular como lo ha venido haciendo en los dos primeros año y medio me parece al inicio de esta de esta legislatura de este periodo de congresal y es por ello que ante los resultados que hubieron hasta ese momento decidieron pues de acuerdo a la coyuntura ceder la comisión a una a una bancada distinta es decir a un congresista de una bancada distinta recuerde usted también que el contexto en el que ocurre esa digamos ese ceder ¿no? tiene que ver con que las denuncias sobre ética se acumulaban precisamente sobre Fuerza Popular se archivaban ¿no? y exactamente venía el dichoso blindaje entonces lo que se dijo fue que no esté Fuerza Popular porque como hay tantos casos de Fuerza Popular que pase a otra bancada ¿de acuerdo? pero ahora ¿qué pasa? que a usted la apoya Fuerza Popular aplaude que usted sea la presidenta de la comisión de ética la señora Salazar ha dicho perfecto bravo palmas y eso usted sabe es un foro político esto no es necesariamente un tema de sello y me sorprende Jaime que Fuerza Popular me respalde en realidad me sorprende bueno pero la está respaldando entonces yo creo que más allá le digo solamente lo que dicen sus críticos es que usted está actuando como vamos este satélite de Fuerza Popular he escuchado he escuchado mira yo ante esas declaraciones yo no respondo no tienen ningún sentido y para mí son cosas son cosas bajas que expresa cualquier colega que se le ocurra se le venga a la mente este tipo de cosas yo no me presto para pactos para alianzas ni para ningún tipo de relaciones con nadie Jaime y a las pruebas me remito durante este año de gestión que hemos estado en la Comisión de Ética ha habido recomendaciones de sanciones para todos sin haber visto a qué grupo parlamentario pertenece inclusive a los de Fuerza Popular y es por eso que sí me extraña que por lo menos Fuerza Popular respete los acuerdos que se adoptan en la Junta de Portavoces y en el Congreso de la República de acuerdo a nuestro reglamento eso es bueno por un lado pero esto no significa que haya ningún tipo de alianza pasó que usted tenía un caso y de pronto se evaporó se guardó y más bien sacaron el caso que a Fuerza Popular le interesaba mucho que el de Daniel Salaberry que ahora con este pleno que van a hacer sobre los casos de la Comisión de Ética da la impresión que fuese el cadalso que necesitaba Fuerza Popular para presenciar cómo se quema en la hoguera Daniel Salaberry preciso eso no solo está el caso del señor Salaberry también te hago recordar que está el caso de la señora Ponce del señor Mamani que pertenece a Fuerza Popular y del señor Vieira entonces no solo es el caso del señor Salaberry ahora Ponce que está más bien de suspensión a Yesenia Ponce 60 días está pidiendo y está recomendando la comisión mire ve entonces si eso ocurre digo no estaría dejando sin bancada al gobierno no Jaime para que veas porque no necesariamente porque el hecho de estar suspendida no quiere decir de que sea expulsada o sea o le quiten la investidura de congresista que tiene ella sigue siendo congresista pero está en un periodo de suspensión simplemente de sus funciones o estaría o estaría en un periodo de suspensión de sus funciones pero no es que haya renunciado al cargo de congresista sigue siendo congresista todo este espectáculo bochornoso lamentable que precisamente a raíz de su caso y a raíz de esto que se jalan las sillas de los asientos de la comisión de ética pasa que Alberto Oliva se siente insultado hay testigos que dice que le ha usado un improperio irrepetible salvador heresi segundo vicepresidente del congreso usted va a admitir la denuncia que Oliva ha presentado contra heresi pero por supuesto la denuncia se ha presentado a la comisión y se va a dar el trámite que corresponde como a todas las demás denuncias que llegan que cumplen los requisitos ante la comisión ¿cuál sería la sanción según el reglamento? pero antes de eso Jaime eso pasa por un trámite un procedimiento de la comisión y de acuerdo a lo que el seno de la comisión acuerde vale la redundancia son las medidas que se vayan a adoptar ¿cuál es la sanción que comprende esos casos? es importante también precisar al respecto Jaime que la presidencia de la comisión de ética hace menos de dos meses ha mandado un circular a todos los congresistas para que todos nos tratemos con el debido respeto y la cordialidad que todo ser humano y sobre todo como congresista nos merecemos dentro del congreso entonces al respecto de ello también había un acuerdo hay un acuerdo en la comisión de que por ejemplo cualquier desorden o indisciplina o faltamiento de respeto que se dé en determinada en determinado grupo de trabajo incluyendo en la misma sesión del pleno quien preside esta sesión es quien tiene que llamar al orden en el momento y disculparse en el momento es lo que corresponde dice Oliva aquí donde está sentado usted ayer que Oléchea le apagó el micro bueno eso ya va a ser materia de una de una indagación seguramente seguramente de acuerdo a como se adopte la votación en la comisión será seguramente meramente un trámite a investigarse ahí viene la conjetura de que podría pasar porque digamos esta denuncia por el insulto usted estuvo también ahí no 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 pero evidentemente usted ha escuchado al igual que tú tengo el mismo conocimiento o sea por las noticias ha visto usted que ir a Wilk testigo y no costa también y otros más el mismo conocimiento que tú tienes mediante las noticias mediante algunos colegas lo mismo el mismo conocimiento pero usted ha escuchado a Oliva lo escuché lo escuché ¿le cree? no se trata de creer tú sabes que por el cargo por el cargo que ostento Jaime y porque voy a de alguna manera voy a presidir esta indagación seguramente de acuerdo a lo que se decía en la comisión es que no puedo yo opinar mayor cosa al respecto de ello pero sí creo como siempre se ha hecho que vamos a evaluar de manera responsable si es que esta indagación pasa vamos a dar cuenta a la comisión pero hay un tema también importante te digo seguramente será materia de una evaluación y un largo debate en la comisión en su momento tendría que pedir testigos tendría que pedir grabaciones todos los procesos ¿habría grabaciones o no? debería debería si es necesario si esto pasa a otra etapa dentro de la comisión va a actuar la comisión como siempre corresponde usted si tiene la disposición de atender esa denuncia todas las denuncias todas las denuncias que cumplan con los requisitos si lleguen a la comisión de ética se le dará trámite se le dará trámite Jaime de todas maneras pero hay una cosa también le pregunto no estamos para insultos de ninguna manera nadie tiene derecho a faltarle el respeto a nadie y siempre he dicho que un congresista no se puede no puede avalar esto en sus manifestaciones irresponsables en su inmunidad y avalarse de la inmunidad parlamentaria que puedan tener para decir cualquier tipo de cosa irresponsable al respecto de otra persona y menos entre congresistas finalmente entonces usted se queda porque sí porque digamos Clemente Flores está diciendo que esto y lo que le decía que no es que la presidencia de una comisión le corresponda a una persona es a una bancada y bueno el señor Lescano que ha vuelto al congreso ha dicho que usted no tendría que continuar como presidenta de la comisión de ética debido a las denuncias archivadas contra los parlamentarios de fuerza popular y cita el caso de Úrsula Letona o sea lo que se está sugeriendo es que usted está ahí sentada porque fuerza popular la ve con muy buenos ojos y además se porta muy bien con ellos es condescendiente con ellos si tengo que recordar esto Jaime siempre ha habido ciertos roces con colegas de fuerza popular en la comisión estando así yo no quiero repetir lo que en su momento se decía y lo que pueden recuerda el mismo caso personal familiar que hace menos de tres meses también se dio a conocer es decir bueno pero pagó su pena o sea cumplió su sanción yo creo que a las pruebas me remito Jaime en el trabajo y la objetividad con que siempre hemos venido haciéndolo desde la comisión y de la presidencia pero hay un tema importante también hay que contar también con los antecedentes que puedan haber al respecto de esta comisión si tú recuerdas Jaime en el 2013 el pastor Lai también fue presidente de la comisión de ética y el pastor Lai pertenecía a la bancada de alianza alianza por el gran cambio renunció al pastor Lai alianza por el gran cambio y integró una nueva bancada si no me equivoco es unión regional y el pastor siguió siendo presidente de la comisión de ética ¿por qué? porque siendo la comisión de ética una comisión especial uno juramenta o se instala por dos años la presidencia es lo que dice el reglamento y está avalado por un acuerdo siempre de la junta de portavoces es lo mismo que ocurrió en esa fecha entonces habiendo este antecedente creo que hay que ponerse un poquito a leer y a buscar datos información al respecto también como para estar un poquito empapados y no tratar de confundir a la población en ese sentido mandando a leer a Clemente Flores es lo que está diciendo pero a ver no pero hay que empaparse un poco del tema los precedentes claro ahora no quiero dejar pasar su presencia para preguntarle mañana es la audiencia que a pedido del fiscal José Domingo Pérez debe o no hacer que PPK vaya a una prisión preventiva usted mal que bien llegó al congreso por el partido que postuló a PPK a la presidencia de hecho llegó a la presidencia y usted llegó al congreso usted cree que PPK debe ir a una prisión preventiva o no definitivamente que no esto me parece un abuso total del ministerio público una injusticia Jaime el tomar como pretexto una visita de dos congresistas para poder revocar un arresto domiciliario a un hombre de más de 82 años de edad y pasarla a una prisión preventiva esto me parece un gran abuso y por lo menos más allá Jaime más allá de las investigaciones que se están llevando en el ministerio público contra el señor Pedro Pablo Kuczynski uno tiene que por lo menos tener un poco de gratitud y como tú bien lo has dicho uno ha llegado aquí hasta el congreso porque él lideraba este partido y porque está sentado aquí por lo menos más allá ojo haciendo un punto y aparte las investigaciones que el señor tiene que afrontar seguramente en el ministerio público entonces esto sí me parece un acto abusivo injusto y y un pretexto total Janet Sánchez congresista de la bancada contigo y además se queda en la presidencia de la comisión de ética por lo menos eso es lo que ella sostiene lo tiene fundamentado en papeles y además con el apoyo de fuerza popular a ver lo que sí quiero terminar diciéndote por favor es no es que Janet Sánchez se aferre a este cargo yo soy respetuosa de los acuerdos que se puedan adoptar en la junta de portavoces si es que yo hubiera preferido que la junta de portavoces hubiera puesto este punto de la presidencia de la comisión de ética ya en agenda hace mucho para terminar de zanjar y culminar con este tema de cuestionamiento por un tema de respeto a los dos colegas de peruanos por el cambio que vienen cuestionando la presidencia de la comisión de ética no se ha sesionado pero creo que también hay una carga laboral en la comisión y que este tema tiene que ser resuelto de la mejor manera ya que el martes 3 vamos a tener un pleno ético gracias Jaime gracias a usted por esta conversación sin duda hay varias cosas ahí que desgajar vámonos a una brevísima pausa y regresamos con otro parlamentario esta vez de la bancada liberal Francesco Petrosi para ver desde su punto de vista las cosas que están pasando y por cierto tanto ajetreo que todo el mundo está digamos esperando que se discuta se ponga en agenda del adelanto de elecciones eso no está pasando ya el presidente Vizcarra le ha contestado a Pedro Laechea diciendo que no va a ir a la iglesia de San Francisco sino que lo espera en Palacio usted lo acaba de escuchar aquí en Nada está dicho y de paso también que fue la ley del cine nada está dicho en el Perú tres de cada cuatro mujeres trabajan en la informalidad con un sueldo promedio de 715 soles mucho menor a una remuneración mínima vital además ellas dedican hasta 39 horas semanales en labores del hogar no remuneradas a diferencia de los hombres que solo invierten 15 horas en este tipo de actividades es por ello que RPP realizó el segundo foro Mujeres de Cambio por una economía que empodere a la mujer peruana Mujeres de Cambio es organizado por RPP con el apoyo de Coca-Cola y Arca Continental Lindley Llegó a I Love Perú de despegar recorre tu país a precios increíbles aprovecha vuelos nacionales desde 39 dólares además 20% de descuento pagando con tarjetas de crédito o enamórate más de tu país con a I Love Perú de despegar despegar vivir viajando quien dice que no se puede vivir del amor el amor de un donante apoyado por su familia hizo vivir a Julio así como él miles de pacientes esperan vivir del amor que tú puedas brindarles al ser donante de órganos porque si dar es amar donar vida es la muestra más grande de amor vivir de amor si se puede se donante esta es una campaña del seguro social de salud es salud y rpp tener una sola red social tener amigos iguales escuchar un solo género en un solo idioma nah no nos gusta una sola cosa en Estudio 92 como tú preferimos variedad porque a veces estás en modo chill y luego en modo juerga porque es más chévere escuchar música de todo el mundo y si es con gente buena vivir en conducción mejor tenemos todo lo que te gusta y a tu manera porque la diversión está en la mezcla Estudio 92 primeros en tu música ya está con nosotros el congresista de la bancada liberal Francesco Petrosi ¿cómo le va? congresista muchas gracias por venir quiero invitarle a escuchar nuevamente si usted no lo escuchó no lo vio él acaba de llegar usted seguramente se va sumando a la audiencia también el presidente Vizcarra le ha concedido hoy una entrevista a David Reyes director de Semana Económica le responde al presidente del Congreso Pedro Laechea escuchemos esto que sí acepto y cuando lo determine y coordinemos lo aceptaré aquí en Palacio de Gobierno donde corresponde la reunión donde no se reunió sino en un café en el camino o sea tenemos que también con transparencia y franqueza conversar pero usando también las instancias que corresponden o sea bienvenido yo he recibido a los presidentes del Congreso de la República en funciones durante mi periodo de gestión de presidente de la República los he recibido aquí y también al señor Rolachía con todo gusto bueno esa es la respuesta del presidente Vizcarra dice no voy a ir a la iglesia de San Francisco sino si quieres ven es a su gusto una acertada respuesta pero muy acertada esto no es una mechadera a la salida nos vemos en el parque te la corto para la salida claro te das cuenta este es el presidente de la República que le dice al presidente del Congreso que deben dialogar pero en el lugar y en el momento adecuado respetando las instituciones ¿qué le parece este afán dialogante del presidente del Congreso de la HEA que algunos dicen que no es dialogante sino que dilata lo que se tiene que discutir ya que se le adelanto es que Jaime el tiempo es un bien invalorable en los países un poquito más avanzados que el nuestro y aquí se pierde el tiempo como si uno pudiera recuperarlo y el tiempo es algo que tú no puedes recuperar es lo único en la vida que si lo perdiste no te lo devuelve nadie y nosotros estamos perdiendo el tiempo diálogo por supuesto pero acción también el presidente se presentó el 28 de julio con esta propuesta porque estamos en una crisis política grave y la gente está harta y las instituciones están desgastadas el presidente de la República nos lleva una propuesta para solucionar de manera si quieres hasta generosa dejando nuestros cargos que el pueblo vuelve a elegir lo que hay que hacer es accionar actuar pero no se está accionando ni actuando por lo menos desde el Congreso de la República porque lo que se entiende del discurso del señor Oleche es que ve, dialoga vamos a dialogar o vamos a la iglesia de San Francisco digamos el precedente que hay el referente es el diálogo PPK Keiko con el señor Cipriani que no llevó a nada bueno pero es que los diálogos como dicen en inglés el tiempo llegó y se fue ahora es momento de actuar y yo creo que en el Congreso y te lo digo porque todos los días voy yo siento como que hay una especie de negación en el ambiente de lo que está pasando una especie de no querer entender cuál es nuestra misión en este momento nuestra obligación que hay que defender la institución pero por supuesto pero la institución se defiende dándole credibilidad haciendo que el pueblo la quiera así se defiende la institución ¿qué está buscando para usted el señor Oleche entonces porque en un tweet reciente usted sostiene que los puntos neutrales se usan en contextos bélicos y este no es un contexto bélico pero refiriéndose al tweet del señor Olechea que lo invita justamente a la iglesia de San Francisco y mira yo no soy mucho de tuitear pero hoy me inspiró es no podemos estar en este tipo de cosas son dos personas importantes son dos jefes de un poder pero por eso para el señor Olechea esto es una guerra para usted no es una guerra no tendría que ser no pero él está viendo estas cosas como una guerra para usted es que en el Perú todo se ve como una guerra en la pacificación nacional después del conflicto armado que tuvimos perdóname que me desvíe también se vio como una guerra entre peruanos cuando lo que tenía que haber habido aquí es una política de estado que nos ayude a reconciliarnos nadie se ocupó de que el Perú se reensamble se junte de nuevo no basta un informe de una comisión de la verdad y un lugar de la memoria que funciona para bien de todos los peruanos tienes que tener políticas de estado no podemos estar en una guerra constante en esta polarización que nos detiene en el tiempo que bueno que usted toca eso que digamos si nos retotraemos en el tiempo esa es una discusión que también se ha ido ha ido involucionando en realidad creo o transformándose en una discusión de ultraderecha azulta izquierda centro izquierda etcétera etcétera y la derecha que acusa a la izquierda de caviar y de estar cómplices del terrorismo y llegamos acá es decir estamos esta es esta es una nueva temporada de esa guerra que usted ha hecho digamos referencia pero volviendo a este punto entonces para usted el señor Olechea está viendo esta cosa como bélica de guerra yo he notado agresividad por ejemplo en decir no tenga miedo a gobernar que necesidad había de decir eso podías haber usado una frase mucho más afortunada y haber conseguido más de lo que consiguió él con esa frase entonces estamos en un momento tan difícil que todo lo que dices y haces tiene que ser pensado por y para el Perú y no para tu rédito político personal o un partido específico etcétera pero el congreso por lo menos la mayoría congresal no está dispuesta al adelanto de elecciones entonces ¿cuál sería para usted la salida? mira para mí la salida decente de todo esto como parlamento sería hacer dos legislaturas cortas y adelantar nosotros las elecciones eso sería evitarle al país un referéndum que cuesta dinero tiempo energías etcétera ahora no veo la voluntad de que eso vaya a suceder eso es ciencia ficción en este momento para la mayoría congresal es difícil sí y usted conoce a fuerza popular por dentro o sea cómo toman las decisiones y cómo es que van bueno pero las cosas radicalizando el discurso yo en realidad no no conozco cómo se toman las decisiones ahora conozco cómo se tomaban antes y te puedo decir que temas así sí se votaban no vamos a a negar lo que es cierto yo he estado en esas reuniones de bancada y las cosas se sometían a votación pero por eso entonces si ahora vemos que Tamara Arimborgo está en educación la señora Bartra repite el plato en constitución y la señora Salazar que ya sabemos en qué términos se refiere al presidente es la vocera principal de fuerza popular ya sabemos en qué manos está el partido pues no tenemos que conversarlo sabemos en qué manos está está en manos esto extremistas fundamentalistas y eso a mí me preocupa muchísimo porque porque cuando yo conocí a Keiko y fui a las elecciones con ella era una chica absolutamente abierta alegre feliz y dispuesta a gobernar pluralmente para todos entonces esto esto a mí me da mucha pena que haya pasado esto con nuestro partido con mi ex partido pero estas decisiones también según se entiende las estaría tomando la propia señora Fujimori ¿será así? no sé ¿usted qué piensa? yo no veo mucho el estilo de Keiko en todo esto pero de todas maneras hay que darle a todo el mundo el beneficio de la duda Jaime si la congresista Arimborgo va a dejar de lado sus creencias personales religiosas y le va a dar a la comisión de educación el nivel que esta merece porque nos estamos olvidando del tema de fondo aquí el tema de fondo en la comisión de educación es ¿qué aprenden los chicos en el colegio? ¿qué calidad tiene la enseñanza en el Perú? el sexo no es para placer el sexo es para reproducir bueno mira si el sexo no fuera para placer entonces Dios Dios que es en lo que ella cree no le hubiera puesto en la creación al ser humano el factor placer en el sexo ¿no? entonces son discusiones que no vale la pena por Dios ¿cómo le vas a decir a un chico en el año 2019 que no tiene que tener relaciones sexuales con su pareja? pero ella es la que preside entonces la comisión de educación pues ella tendrá que ver y evaluar lo inteligente de dejar sus propios conceptos religiosos etcétera de lado para poder gobernar esto con pluralidad esa es la misión de un presidente de comisión a ojo yo he tenido la suerte de presidir cultura en dos oportunidades y mi firma está solamente en el estilo de la comisión pero los proyectos de ley que se tocó y lo que se avanzó en cultura durante mis presidencias fue toda la comisión todos los partidos todas las ideas pero ahora estamos como decíamos en un punto muerto en un punto en el que es un diálogo de sordos y o la echea entonces para que quede claro ese tema debería ir a palacio si porque no irá esa es la pregunta bueno es que hay que propiciar ese diálogo nosotros los congresistas también aparte de representar y legislar debemos ser operadores políticos y velar por nuestra institución a mi me parece que el señor o la echea tendría que tocar la puerta del palacio de gobierno es lo que corresponde ya lo dije no es una mechadera no es a la salida en el parque claro ahora es la hora del pueblo peruano y además otra cosa que le quede clara a la gente integrar al pueblo en las decisiones de los gobiernos no tiene nada de malo escuchar a la calle cuando eres mandatario de un país no tiene nada de malo incluir porque ahora se dice que gobierna las encuestas no es así lo que estamos haciendo ahora porque es necesario y es momento de hacerlo es escuchar a la gente la minería está paralizada en un país minero que podría ser el primer productor de cobre del mundo porque se sigue haciendo de manera colonial la oposición critica al señor Vizcarra precisamente por esa paralización pero a ver qué sentido tiene que nosotros interpelemos al ministro de energía y minas cuando él tiene 120 días para dialogar con la población y tratar de llevar este proyecto a buen puerto pero el presidente ya dialogó con los gobernadores y todos hemos escuchado tenemos una puerta abierta de 120 días preciosos tiempo el bien mayor del ser humano el tiempo hay que utilizarlo hay que hacer que nuestro país salga adelante las mezquindades personales ya no siguen y si el congreso se mantuviese en esta línea intransigente o por lo menos de decir el proyecto no pasa porque usted es congresista sabe bien que este proyecto tiene que aprobarse en el congreso le guste o no a la gente eso sí digamos hay que tenerlo claro si respetamos la institucionalidad ese proyecto de adelanto de elecciones tendría que aprobarse en el congreso si el congreso lo rechaza cuál tendría que ser para usted la salida bueno es posible que se planteara una cuestión de confianza con lo cual tendría que cerrar el congreso y haber unas nuevas elecciones para que unos nuevos parlamentarios completen los pocos meses que le quedarían al gobierno esto es no solamente carísimo sino que no es deseable porque qué cuadros políticos que se precien se van a presentar a un congreso que va a durar un año hay que hay que tener sensibilidad hoy día yo estuve en la universidad en UCIL en la mañana hablando en un congreso de música y les dije a los chicos qué difícil venir hablar con ustedes representando a una institución que tiene 5% 7% de aceptación pero debo hacerlo porque es mi deber pero quiero pedirles que me reciban como artista los chicos me aplaudieron pero entonces lo que tenemos que hacer nosotros es que el pueblo entienda que somos necesarios ahora no lo entienden no lo aceptan no quieren escucharlo no pues y tantas cosas que se quedan en cola porque ahora digamos lo que la gente está esperando es que se discute el proyecto de adelante de elecciones está la discusión de la comisión de ética que ahora se va a hacer un pleno de ética y la ley del cine que usted impulsó y promovió se quedó en primera votación y venía un poco la crítica respecto a que estuve ojeando algunos artículos que la habían observado con detenimiento la habían desmenuzado que procuraba más atender el presupuesto o sea que veía más cantidad y no necesariamente calidad en las películas que se puedan promover esta ley esta ley de cine que es una maravilla porque incluye unos beneficios tributarios del ministerio de economía que son únicos en la historia del Perú no tiene nada que objetarse porque esta ley la han hecho los cineastas del Perú conmigo la comenzó el ministerio de cultura bajo el mandato de salvador del solar y yo me comprometí como presidente de la comisión de cultura a terminarla y hacerla llegar a buen puerto está detenida bueno yo quiero creer que es porque necesita ser madurada en algunos conceptos o porque el congreso no tiene cabeza ahorita también bueno pero va a tener que tener porque yo soy muy insistente cuando deseo hacer algo por el pueblo del Perú entonces ya pasó el momento de reflexionar ya hemos recibido en la comisión de cultura que ahora preside Nelly Cuadros que es un buen cuadro de fuerza popular perdón que ahora está con el presidente del congreso pero yo la conocí en fuerza popular la conozco muy bien acción republicana es una persona que va a hacer cosas en cultura va a saber lo cierto es que la ley de cine está lista para votar ya está simplemente claro porque le falta la segunda votación solamente y va a salir de inmediato con la anuencia del poder ejecutivo seguramente publicada en el Perano y yo quiero creer que cuando la sometamos a votación no tengamos ningún problema porque entonces sí vamos a tener los gremios artísticos que juntarnos y hacernos escuchar perfecto yo le agradezco mucho por haber venido al programa ojalá que haya tiempo para discutir la ley de cine porque con todo esta fiebre este mareo este revoloteo hay que dedicarse a lo que uno ha venido yo ahora por ejemplo estoy presidiendo ciencia y tecnología y mañana voy a hacer una mesa de conversación sobre lo que está pasando en la Amazonía y en la frontera de Bolivia con Brasil como lo prevenimos como se trata como nos cuidamos los efectos etc gravísimo además no es un incendio son varios incendios tremendo varios incendios y lo que estaba revisando es que la proporción del incendio es del tamaño de Francia ¿te das cuenta? es impresionante es impresionante gracias por venir gracias Francesco Petrosi con él cerramos el programa de hoy muchas gracias por estar como siempre y del otro lado ya sabe usted que en el Perú de hoy y tampoco en la iglesia de San Francisco nada está dicho hasta mañana chao 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 chao